Hola amigos, soy Yero39, esto es todo Linux Hispano. Perdonadme un poco el tono, pero me acabo de levantar y ya estoy grabando. Esto es toda una euforia youtubística. Y a medida que vayan pasando las horas, pues me iré estimulando. De momento vamos a empezar con un tutorial sobre cómo instalar una herramienta pues que nos va a venir muy bien para los conquis. La herramienta en cuestión, yo ya la tengo instalada, se instala en accesorios y se llama ConquiManager. Y desde este programita vamos a poder controlar todos los conquis que vayamos instalando más los que trae por defecto. Vamos a poder instalar lo que queremos que nos ponga, donde queremos que nos lo ponga y en definitiva facilitarnos la labor de trabajar con conquis. Por ejemplo, si queremos establecer un conqui con un panel de la CPU, simplemente seleccionando esta opción. Como veis, nos sale ya un conqui aquí con los datos de la CPU que podemos editar. Podemos decirle, yo por ejemplo tengo un procesador con de ocho núcleos, pues le digo que me saque los ocho núcleos en el conqui. Si tenéis dos, pues dos. Y el conqui se modifica. Puedo cambiarle la zona. Vamos a ponerle que esté ahí. Ahora está top a la izquierda. Vamos a ponerlo en la derecha. Nos sale el conqui en la derecha. Como veis, otro. Pero bueno, se borra uno y se deja el otro. En definitiva, se puede poner semi-transparente, opaco. Opa, podemos cambiar todas las propiedades del conqui. El tamaño lo podemos cambiar también. Vamos a ver otro conqui. Co-conqui. Este conqui, por ejemplo, está bien. Podemos igual cambiar la zona donde queremos que se vea, el tamaño, la transparencia. El lugar donde es un gestor de conquis. Vamos a probar otro. Trae siete temas de conquis por defecto, pero si instalamos uno nuevo, pues se nos añade el conqui. Este es un conqui pequeñito, sale aquí abajo. Que nos pone la hora y la CPU y tal, pero un pequeñito. Pero con esta aplicación, aquí como veis, este conqui es más grandecito. Con esta aplicación, podemos establecerla al inicio de la sesión y no hace falta más conqui. Este hice un vídeo solo de cómo instalarlo y con esta aplicación ya está tirado ponerlo. Y lo mejor que es súper editable, aquí otro conqui con la tarjeta gráfica NVIDIA. Y este conqui que es un clásico, que nos pone aquí el reloj como si fuera un papel rasgado. Y aquí los datos de la CPU. Y ya os digo que desde este programa, conqui manager, que ahora os diré cómo instalarlo. Se puede modificar todos los datos que queremos que salga en nuestro conqui. Tenemos un montón de opciones. Para que, por ejemplo, el reloj solamente, que salga el reloj solamente ahí. Vamos a poner, por ejemplo, que lo queremos que salga a la derecha, abajo. Pues le damos a aplicar cambios y sale a la derecha, abajo. A la derecha, arriba. Pues a la derecha, bottom, pues top, right. Apply change. Y nos sale el conqui a la derecha, arriba. ¿Qué lo queremos quitar? Pues lo deseleccionamos y lo quitamos. Es una herramienta de conquistar muy efectiva. Venga, yo voy a dejar uno. Ese mismo. Ese mismo lo voy a dejar. En ese tamaño, porque se le puede cambiar también el tamaño y la transparencia. Ahora mismo está pseudo transparente. Lo vamos a poner opaco. Y de tamaño, pues así está bien. Discretito. Voy a ponerle que inicie, run conqui, asisten, start up. Podemos borrar un conqui totalmente con kill conqui. Y en cuanto a añadir conquis nuevos. Pues vamos a ver cómo se instala. Es muy fácil. Simplemente con unos repositorios. Que vamos a ver enseguida. Y es una herramienta muy eficaz que nos va a facilitar mucho la instalación de conquis. Los conquis ya sabéis que son una especie de gaches estéticos. Que luego son independientes de la pantalla. Solo se pueden administrar de un programa como el que os he enseñado. Y que nos dan información sobre la hora, el tiempo, el rendimiento. Lo que nosotros decidamos y más con este programa. A ver, voy a ver un momento. Si tengo activada la función de escribir en el terminal. Que creo que no, en esta versión no he activado el alias. Y ya veis cómo se hace. Si lo tengo. Q Dos puntos Q Dos puntos Q Escape Dos puntos Q Q Para salir Pues le doy a mi alias escribir Para escribiros los comandos que tenéis que escribir Sudo apt Add Repositori Guión i Ppa Dos puntos T G P Ppa En la siguiente línea escribimos sudo apt-get Update Esto nos va a facilitar mucho la instalación y gestión de Conquist Ya no vamos a tener que hacer maniobras rocambolescas Y vamos a poder configurarlos con Conquimanager a nuestro antojo Pues estos son los tres comandos que hay que escribir en el terminal Para Que se nos instale este programita que nos sale en accesorios Que se llama Conquimanager Conquimanager Y que funciona tan bien como habéis visto Pues nada más amigos Con este vídeo Lo voy a minimizar para recopiarlo en la descripción del vídeo Conquimanager Para personalizar el escritorio a nuestro antojo Un saludo Y hasta el próximo vídeo Esperando más colaboradores Quiero que esto sea una comunidad No un canal De acuerdo Vamos a hacer de Linux el sistema operativo por excelencia O vamos a intentarlo Que se note nuestra presencia en Youtube Un saludo y hasta el próximo vídeo Vuestro amigo Yarot39 Vamos a ver